... Por la funcionaria municipal, María Victoria Caillava, de 52 años, y el excapitán de navío de la Armada, Carlos Pérez, de 62 años, el juez de garantías de Goya fue muy contundente. El doctor Darío Ortiz afirmó que los fiscales confiaron en el primer diagnóstico en cuanto a que el 11 había perdido y subestimaron la investigación y dejaron pasar mucho tiempo. Pero reiteramos, después de 12 días sin Loan, la justicia ya está convencida de que el chiquito fue captado con fines de explotación. De último momento, Andino y las noticias, trabajando en los escenarios más importantes en horas decisivas del caso Loan. Cristian Balbo, con un testimonio exclusivo. Ahora te vamos a contar de quién se trata. Ya voy a vos, Cristian, pero atención, porque Alejandro Pueblas tiene no solamente información exclusiva, sino también que nos va a contar a partir de ahora el recorrido y quiénes habrían sido aquellos que generaron la maniobra de distracción, los que se llevaron a Loan, los que primero fueron a Chaco y la llegada a Paraguay. Para esto que reiteramos, es un caso, según la justicia, de trata de personas. Ale, ¿cómo te va? Buen día, te escuchamos atentamente y ya te estamos viendo. Guille, buenos días. Y la reconstrucción empieza a armar los eslabones de esta cadena. Había tres niños, los cuales estaban apuntados por la pareja de Caillaba para ser víctima de trata. Pero a último momento, se suma un cuarto. Esta es la casa de Laudelina. Su marido, Benítez, en estos momentos está detenido con una carátula que lo va a complicar por muchos años. Y atención, Guille, porque mientras estamos en vivo, Laudelina puede llegar a ser detenida también. Se puede llegar a dictar la prisión preventiva. Donde me estoy trasladando ahora, que es a una cuadra y media aproximadamente, aquí es todo cerca. Y todo se sabe. La casa de la primer pareja detenida por abandono de personas que hoy está detenida por trata de menores. Estamos hablando de Millapi y su marido, que en estos momentos su situación es muy, muy, pero muy complicada. Benítez hizo esa mañana de este recorrido y tuvo un diálogo con Millapi. Pero mirá, giramos la cámara a lo lejos de allá donde ves la Casa Amarilla, que ahora hay un patrullero de custodia. Esa es la casa de los segundos detenidos, de la cabeza de esta organización junto con el comisario. Estamos hablando de Caillaba, la exfuncionaria, su marido, el exnavío. Todo muy cerca. Y aquí, en esta esquina, nace el secuestro de Loan. Recién hubo un testimonio del padre que fue revelador para confirmar esta hipótesis. ¿Por qué? Porque el padre dijo, cuando yo llegué, Benítez o Laudelina, invitaron y le dijeron que vengan a los Millapi. Yo no los conocía o mucho no tenía trato y los trajeron. Los Millapi, en ese momento, llaman a los Caillaba. Y dicen, tenemos acá un niño que puede ser algo similar a lo que nos pidieron. En ese instante, se acercan al campo. A Loan lo pierden. Lo esconden en una casa abandonada. Y ahora te voy a contar un detalle que va a ser revelador en un cachito nada más después de este gran testimonio que consiguió también Cristian Balbo. Lo esconden, lo enfrian en una casa y esta camioneta lo pasa a buscar. Sí. Ale, ya vuelvo con vos. Y te dejo la pregunta flotando. Porque acá también, en las últimas horas, fundamentalmente, están apuntando a la abuela, a ritos, a sincretismo. Ahora vamos a hablar de eso también. Pero, Cristian Balbo, ¿cómo estás? Buen día. Contanos dónde estás y con quién. Captación de menores para trata de personas. El delito que ya está prácticamente confirmado para la justicia. También para el gobierno provincial. Y atención, también para el gobierno nacional, porque hoy se suma la ministra de Seguridad que va a desembarcar aquí en la provincia de Corrientes. Me preguntaba con quién estábamos. Un testimonio clave. Es la hermana de una de las detenidas. Una de las detenidas que se llama Mónica Millapi. Ella es Gabriela, la hermana. Tiene una panadería aquí, frente a la Plaza de Nueve de Julio. Esta localidad que se ve convulsionada a partir de la desaparición de Loan hace 12 días. Pero además, Guillermo, Gabriela, es la mamá de dos de los chiquitos que estaban en ese almuerzo el 13 de junio. Atención porque se había dicho que en realidad la intención que tenían no era ubicarlo exclusivamente a Loan, sino a cualquiera de los seis chicos, para trata de personas, para llevárselo, para secuestrarlo. Podrían haber sido sus dos hijos. Y su hermana está detenida. Esto es lo curioso. Gabriela, ¿cómo encarar esta realidad? Tu hermana detenida, dos de tus chiquitos estaban en el almuerzo. Podrían haber sido víctimas de trata. Podrían estar desaparecidos ellos al día de hoy. ¿Qué reflexión haces? Y no es como yo digo, porque obviamente están mi hermana, mi hermana detenida y mi cuñado. Pero si ellos no tenían ni idea, no sabían si iban o no iban a ir a esa cena, no sabía quién iba a ir, no sabía quién iba a estar ahí, no sabía si iban a llevar a mi hijo o no, a una o a los dos. A último momento decidieron todo ellos, pero como yo te digo, si estaba planeado esto, ellos no iban a tener tiempo de hacer nada, ¿viste? Y tampoco tienen la facilidad de estar con un comisario, con este, con otro. Pero... Tu hermana está detenida por trata de personas y tus dos hijos estaban ahí. Ellos lo tienen detenido porque no le vieron cuando desapareció Lohan. Como nadie ahí vio cómo desapareció Lohan. A ver, Guillermo, los está escuchando, Gabriela. Están detenidos. Porque ellos estaban en ese momento con el nene. Sí, la escucho. ¿Cómo te va? Buen día. Le habla Guillermo Andino. A ver, evidentemente si había un plan urdido, no se lo iban a contar. ¿Qué grado de confianza tiene usted con su hermana, con María del Carmen? Con Mónica. Sí. Y somos las únicas dos que... Es ella y yo acá en el pueblo. Más familia, aparte nosotros no tenemos. Yo tengo un montón de amistades acá, un montón de amigos, un montón. Hay gente que viene y me dice que conocen a mi hermana, conocen a mi cuñado que es nacido y creado acá. Que los conocen a ellos, ¿viste? Que confían en ellos. Y como te digo, ellos no tenían ni idea. Es como que... Gabriela, ¿su hermana y su cuñado tenían algún tipo de antecedentes? No. Nada. No, no, no. En absoluto. Ninguno, los dos no. ¿Por qué le digo esto? Porque da la sensación cuando uno ve esa foto, la foto de los últimos minutos de Loan en familia antes de desaparecer o que lo hagan desaparecer, como que hay una trampa. Todos nos preguntamos por qué es el único chico que está en la mesa y dónde estaban sus hijos, por ejemplo, y los otros, y los otros chiquitos que acompañaban a Loan. Sí, sí. Fíjate que mis hijos vieron esa foto en la tele y cuando vieron, le preguntamos nosotros ¿y dónde estaban ustedes? A ellos le hicieron una mesita al costado de la mesa para que ellos se sienten ahí. Ellos se sienten. Gabriela... Estaban al costado, sí. ¿Cómo estás? ¿Qué relación tiene tu hermana con el matrimonio detenido de Victoria Cayaba y de su marido Diego Pérez? Carlos Pérez, perdón. Ah, no, con ellos nada. No se conocían. Con Victoria y el marido nada. No, las personas... Yo creo que las personas de acá, el pueblo, nadie lo conoce íntimamente. Solamente creo su familia y las personas de la municipalidad. Pero para decir, no los conocemos, sí, los conocemos porque la señora participaba en cada acto, en cada cosa. Pero yo te digo, charlamente, amigamente, creo que de nadie. Digo yo... ¿Y en esos actos qué? Yo nunca así del pueblo la vi tan amiga. Gabriela, ¿en esos actos qué impresión te daba Victoria Cayaba? No, ninguno porque tampoco, te voy a decir, no me llamaba la atención la señora ella, ¿viste? Era nada. Gabriela, ¿es verdad que usted, además de llevar a sus hijos, lleva a otros dos nenes que no son de su familia al campo? Hablo de Catalina. Era el hijo de Claudelina y Antonio. Ajá. Y la sobrina de Claudelina. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque hay una información que está... ¿Qué edad tienen estos chicos? Entre... Creo que el más chiquito era Loan y el más grande tenía 10. 10. 6 años. La nena que le sigue me parece que tiene 6. Le pregunto esto porque la información que me llega es que los apuntados iban a ser esos dos nenes pero en el almuerzo empezaron a sacar fotos y terminan eligiendo a Loan. Que además es menor. Exacto. Que tiene 5 años y era el más chiquito. Sí. Y bueno, la nena que falta es la sobrina de Antonio y la sobrina de Laurelina y después está el hijo de ellos que es el muchachito. Sí. Ahora, Gabriela, lo que todavía no nos queda claro es Loan camina 600 metros hacia un árbol de naranjas con los demás chicos incluidos sus hijos o eso es mentira. Sí. No, no, si caminan porque ellos ven en la tele el árbol ven porque ahí no se muestra en algunas partes de la tele no se muestra el tacuaral y ellos te van a decir hay naranjas y si, porque ahí te muestran un árbol que no tiene naranjas pero ellos te van a decir que del costadito sí había naranjas y después está el tacuaral que ahí estaban jugando los chicos. Ajá. A ver, ahí precisamente estamos viendo este video y qué cuentan los nenes sobre todo los más grandes respecto de lo que pasó con Loan ¿por qué Loan desaparece de la vista de todos? Porque él se quiso volver para la casa es como yo él se quiso volver para la casa y como yo dije el camino para ir hasta el granjal tiene un caminito no es que tenés que ir entre los arbustos o todas esas cosas viste tenés un caminito que quiere decir que no te podés perder y como si estaban los chicos de un lado mi hermana y mi cuñado también y ese para decir a los chicos vamos era para juntarlos a todos viste verlos quién estaba quién no estaba y qué pasó preguntan por ahí Loan y no estaba Loan pero a ver Gabriel le pregunto para usted Loan a ver es un caso de un chico perdido usted no cree en esto que se está hablando de trata de personas me cuesta creer porque es raro que acá pase eso viste es raro porque primero sí podíamos imaginar un chacaré que se yo una guaraguazú que me dijeron todas esas cosas pero después eso ya me cuesta creer ahora no resulta extraño que esta esta pareja conformada por esta funcionaria municipal María Victoria Caillava y este ex capitán de navío lleguen con una Ford Ranger y a ver y estén allí en el lugar cuando esto no era algo cotidiano y después y después salgan y se dice que se lo llevaron a Chaco digo no quedaron impresionados ustedes con la visita de esta gente por lo que sé mi hermana me decía me preguntó vos sabes si la señora tiene un santo que se yo viste porque era justo San Antonio un santo un santo porque justo le invitó a cenar para ese día el santito el San Antonio era la fiesta del San Antonio y yo le digo no no sé yo no la conozco la señora no sé si tiene santo porque les invitó a comer y ellos ahí no sabían si iban a ir estaban en duda para ir o no ir decidieron todo a último momento decidieron a último momento a ver si llegaban a mis hijos o no ellos no sabían si iba a ir no sabían si iba a ir el papá de Logan no sabían si iba a ir Victoria no sabían nada de ellos ajá a ver qué es lo que pasa los otros dos chicos lo que me dicen que tienen 9 y 10 años no sé si son sus hijos cuántos años tienen Gabriela 10 y 8 10 y 8 años que en realidad lo que se dijo en un principio que ellos eran los apuntados para esta banda de trata pero que finalmente termina siendo Loan y que se decide allí en el lugar que sus hijos se salvaron de milagro yo me muero si lo hubiesen agarrado mi hijo ajá ¿sabe por qué le digo esto? porque su hermana es la que está detenida y de quien se sospecha que pudo ser una de las entregadoras y de las que planificó esto yo no creo yo confío totalmente en mi hermana yo la defiendo a muerte porque es mi hermana y yo la cuidaba mucho a mis hijos como a sus hijos yo cuido mucho a su nena a su nena como a mis hijos también pero la verdad que no le llama la atención tanta foto Salón hay una foto que además de alguien que está como haciendo una transmisión en vivo ¿usted la vio esa foto Gabriela? no yo te puedo contar que mi hermana iba ante al campo y siempre vivían monos te voy a decir y yo le decía me acuerdo de esa frase que le dije ¿por qué no le saca fotos? no porque ella cuando se va al campo el celular directamente en el auto y no lo saca más porque por ahí no hay señal ¿por qué ese día así? ¿por qué ese día tanta insistencia con Loan? ¿por qué tantas fotos? ¿a quién se las estaban mandando Gabriela? yo sé que usted está defendiendo a su hermano ¿y quién sacó esas fotos? pero yo no sé quién sacó esas fotos Laudelina Laudelina y las hijas de Laudelina sacaron las fotos a Loan y ellos fueron los que le insistieron a mi hermana vamos que vamos que Claudelina esa señora a mí me trae mucha desconfianza porque supuestamente no fue a caminar con ellos no se fue después se fue dijo después dijo que volvió a mitad de camino si Loan es como que Loan se fue con ellos y dijo me voy con mi papá y quiso venir por ese caminito que no se puede perder si ella estaba a mitad de camino capaz que lo pudo haber visto pero además Gabriela si Loan se hubiese perdido lo primero que hace un chiquito es gritar pedir auxilio gritar por su mamá por su papá ¿por qué nadie escuchó nada? esa es la gran duda que uno tiene si es que no había alguien esperando ya y plantó una prueba una zapatilla los chicos dicen que le gritaban los chicos dicen que le gritaban le llamaban a Loan pero él no respondía a Loan no respondía entonces alguien se lo había llevado a ver a lo que queremos llegar es a esto y por qué Gabriela Quiro y tan a fondo porque también se está sospechando de la propia abuela de Catalina y uno la ve a la abuela sufriendo ante los medios de comunicación y llorando y escucha un abogado por otro lado que dice guarda con esta mujer que practicaba ritos y el sincretismo y que Loan era el alimento para etcétera y esto termina redundando en que según la justicia es trata de personas y acá hay dinero de por medio y nada más que dinero la verdad la verdad que de la abuela no te puedo decir nada del papá tampoco porque al papá lo conocí por la tele a la abuela también mi hermana conocí a esa familia detrás de laudelina y de Antonio ellos ellos la invitaron y cuando cada vez que iban iban porque ellos se iban se juntaban pero nunca tuve yo nunca tuve tratos con la señora ni con el papá de Loan y para usted Gabriela entonces ¿qué pasó? ¿cuál es su hipótesis su pensamiento? ay no sé yo creo que alguien capaz que le estuvo esperando cuando no sé alguien alguien agarró no sé no te puedo decir nada ¿alguien lo agarró dijo? no sé me da miedo decir me da miedo porque tengo ¿a quién le teme? si alguien de verdad ¿a la policía? no no me da miedo al decir no yo no no le tengo miedo a nadie solamente que te digo que da miedo esa palabra de decir nos secuestraron da miedo porque da miedo porque es como decir secuestraron a mi hijo yo me muero da miedo de decir esa palabra porque no podés creer que acá pase eso me permite Gabriela porque Alejandro Puebla que está desde el primer día de la búsqueda de Loan es un colega nuestro que está trabajando allí y tiene algunas preguntas para hacerle Ale si la pregunta principal es saber si su hermana ese día tenía planeado algo con usted para hacer y rompe esos planes y termina yendo al campo si su hermana tenía planeado algo para hacer ese día con usted no se escuchan las preguntas desde el otro móvil pero se las repito repitílas y no porque ella trabajó hasta las 10 ella trabajó hasta las 10 y como te digo estuvo a último momento decidido vamos porque como era una porque ellos estaban en ir o no ir o estar acá esperando noticias del hermano de Fierrito o irse directamente para Goya y como insistían para que vayan ellos no sé quién le dijo venga vamos vamos no sé si yo creería que Laudelina y Antonio porque ellos son los amigos de ellos de Fierrito y de Mónica entonces se fueron a último momento decidieron todos porque ella trabajó hasta el último momento y bueno vamos y justo mis nenes no tuvieron clase porque era una jornada deportiva en la escuela que hacía solamente sexto entonces el resto de los chicos no tenían clase entonces mis hijos tampoco se iban a la escuela tengo otro nene que sí pero él tenía que estar en el encuentro deportivo y como mis dos nenes quedaron acá y yo estaba trabajando bueno se fueron con la tía Gabriela ¿por qué Loan está solito en la mesa de los grandes? ¿qué le explicaron sus hijos? no, no, no ni le pregunté no se le ocurrió preguntarle por qué no estaban los nenes quieren comer con sus amiguitos con sus primos sí porque bueno en la otra mesa estaban lo que era mi nene mi nena mi sobrina creo que estaba Joaquín que es el otro nene claro ¿y por qué no estaba Loan ahí? la otra guainita y capaz porque era la primera vez que iba digo yo ¿no? la primera vez que iba no conocía a nadie con los chicos después sí tuvo acercamientos jugaron todos pero capaz que la hora de comer no a ver Gabriela me espera porque ¿qué pasó Ale? Ale Pueblas sí hay movimiento en la casa ahí vuelvo Gabriela está saliendo entrecortado Ale fíjate si podemos corregirlo sí hay movimiento hay movimiento en la casa de los Caillaba hay un poco de viento ahora fíjate que frente a ese lugar hay un despliegue policial puede llegar a ver ahora en el cambio de mando al tener la justicia federal el control total un nuevo allanamiento en la casa de los Caillaba donde se encontró algo en el patio donde en ese lugar que están ahora que ven un cordón policial hicieron un agujero en la parte de atrás de la casa de los Caillaba encontraron un balde con agua con detergente que habían dicho que lo iban a usar para lavar y estamos a metros de la casa de la Udelina y a metros de la hermana de Gabriela que es una de las principales acusadas de elegir chicos para que los Caillaba después y el comisario manden la foto de esos chicos y los compradores elijan a la carta qué niño secuestrar bueno ahora hay un operativo y un cordón policial cortando la calle de los Caillaba frente a la casa y lo pueden ver todos parados sobre la calle ahora en un ratito nosotros nos vamos a acercar por ahí pero puede ser inminente la detención de la Udelina y eso también hay que ser conscientes estamos en un punto cardinal donde se ve todo se ve la casa de los Caillaba a pocos metros la casa de Mishapi aquí la casa de Benítez y la Udelina bueno este es un punto cardinal donde se unen todas estas personas que decían no conocerse y que vivían a prácticamente pocos metros de distancia una de las otras y recién Gabriela decía yo con mi hermana no de eso Benítez le mandó un mensaje Benítez le mandó un mensaje y le dice mirá acá llegó llegó José con un nenito de 5 años a ver mandame la foto mandan una foto una primera imagen que no circuló en ningún lado se la mandan al ratito esa imagen llega a los Caillaba los Caillaba dicen donde están en el campo de la abuela llaman a la abuela como le va se acuerda del pollo la virgencita que nos vamos a encontrar si vengan a comer y ahí se sorprenden el papá de Loan de que tanta gente había llegado a ese lugar a comer y no entendía que pasaba y lo que iba a ser una comida entre el padre Loan su abuela su hermana y su tío termina siendo el último almuerzo de un secuestro con fines de trata si a ver quiero saber su reacción Gabriela antes de despedirla porque lo que acaba de decir nuestro compañero involucra a su hermana yo entiendo yo entiendo el vínculo yo entiendo todo y entiendo también que uno puede desconocer la actividad que hace un familiar por más que sea hermano padre hijo acá hoy están todos bajo la lupa ¿cuál es su reflexión Gabriela al respecto? No te puedo decir nada más que yo confío totalmente en mi hermana es lo único que te puedo decir ¿Usted no cree que su hermana pudo haber sido entregadora o actuaba ya con antecedentes de entregadora de chicos? No, no, no no, no yo confío totalmente en mi hermana Gabriela perdón Javier Díaz la saluda recuérdeme sus dos hijos estuvieron en ese almuerzo también sí ¿y sus dos hijos participaron en la Cámara Hesel? sí sí ¿y qué les preguntaron exactamente? en la Cámara Hesel en la reconstrucción en todo participaron bien sin problema ¿y qué le preguntaban? ¿qué le preguntaban los fiscales o el policía? no sé quién le hacía las preguntas no, no en la Cámara Hesel directamente no me dejaron no podíamos entrar porque solitos entraban y después en la reconstrucción me dice una de las psicólogas me dice vamos si vos sos la mamá yo quise ir y yo le dije más le dije a la Udelina le dije vamos porque me dijo que sí ¿qué pasa? el comisario no los dejó ir los tuvimos que quedar ahí en el campo mientras los chicos se iban solitos con el resto está bien o sea está bien lo que le hacía era un psicólogo guiarlos a ver perdón ¿qué pasa? ahora volvemos Javi ¿qué pasa? hay un movimiento en la zona aquí se acerca una de las camionetas del Ministerio Público Fiscal y también del Gobierno de Corrientes cerca de la casa de los Caillaba hoy es un día clave con el ingreso de la justicia federal con diferentes negligencias ahí pasa esa es una de las camionetas que está recorriendo la zona movimiento policial en los Caillaba en este momento pasa esa es una de las camionetas del Ministerio Público Fiscal en las cuales el fiscal que estaba en la causa que se declaró incompetente solía manejarse está dando vueltas por la zona pasó por la esquina de la casa de la Udelina y por la esquina de la casa de Caillaba estamos a la expectativa yo tengo que ir llamando porque hoy va a ser un día clave con el ingreso de la justicia fiscal y también entender ahora la causa y saber todos los implicados de detenciones y de nuevos allanamientos por eso está dando vueltas ahora el equipo del Ministerio Público Fiscal ya con parte de los federales de corrientes para empezar a desaznar donde está LOAN y va a haber allanamientos en búsqueda también de algunas declaraciones que no se tomaron en cuenta que son declaraciones que tomó el comisario en primera instancia que eso ya lo tiene también en estos momentos fiscalía Ale llamanos tenés total prioridad para esto Javi le decía Gabriela en eso de que se llevaron los chicos al lugar para hacer la reconstrucción sus hijos ¿qué le contaron? ¿qué le preguntaban? ¿qué les decían? a ver cómo fue esa 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 cámara jefe y si que vuelvan a y si empezaron le mostraron primero le pidieron que lo muestren el lugar le llevaron hasta el mismo lugar que ellos estaban sí y después ¿dónde estaba Loan? ¿con quién estaba jugando? ¿dónde estaba el tío? ¿la tía? ¿dónde estaba Antonio? sí y en ¿en qué momento fue que Loan retrocedió y dijo yo me voy con mi papá? él estaba jugando con dos de los chicos sí y al hacer la carrera para llegar cerca a la tía dos de los nenes vuelven cerca a la tía y Loan no quiso y quiso retroceder para irse con el papá ¿a la casa? y en ese momento creo sí, sí a la casa y creo que en ese momento fue que él pegó la vuelta y se quiso ir con el papá ¿y qué distancia había? un presentimiento claro capaz que sí desde el lugar donde decide Loan me voy a ver a papá hasta la casa ¿a qué distancia había? más o menos ay, yo no te puedo decir porque yo también quería quería ir conocer dónde fueron cómo pasó pero no me dejaron no me dejaron no te puedo decir la distancia pero yo lo vi por tel más de una cuadra más de dos cuadras de distancia de la casa al lugar ese no, como una cuadra capaz una cuadra una cuadra más o menos una cuadra una cuadra de estas te voy a decir viste que es larga sí más o menos una cuadra o sea tendría que haber llegado rápido él Loan digo yo no sé no te puedo sí, sí, sí sí ¿Gabriela? yo tengo muchas dudas por qué todavía no no le sacan el celular a la tía que creo que lo tiene todavía por qué no lo investigan por qué la tía quedó a mitad de camino ¿y usted por qué cree? no sé tengo cosas que ¿por qué cree? ¿qué se responde usted? no te puedo yo no tengo esa duda que me gustaría que me la saquen de encima que hablen ¿por qué? ¿quién encontró el botín? ¿por qué dijo ella que encontró el botín? ¿se después dijo el comisario que él encontró el botín? porque a ver era todo mentira Maciel ya no es policía se supone que va a haber más policías detenidos no, pero aparte ¿sabes qué Guille? otra cosa pero me está llegando no, dale, dale yo lo que le quiero preguntar Gabriela es si usted no sospecha de su hermana usted no cree que se trata de personas por ahí sospecha que Logan se perdió le doy otra hipótesis y vuelvo a a la abuela yo no estoy apuntando a la abuela hay un abogado que está apuntando a esta mujer que dice que practica un ritual rito satánico sincretismo digo esto porque en el año 2006-2007 hay antecedentes de un caso Ramoncito usted lo debe conocer ocurrido en Mercedes en Corrientes no bueno donde secuestraron un chico lo violaron lo descuartizaron y nunca más se supo de él hay un libro escrito etcétera ¿usted cree que esto puede estar enmarcado en ese tipo de ritual? no yo creo que no yo creo que no lo han pensado lo que sí vi uno de los primeros las primeras las primeras que habló la abuela dijo que era venganza pero no sé de quién contra quién ella no le quiere al 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 yerno no le quería a la nuera por lo que tengo entendido que la nuera sería la mamá de Loan claro la nuera y el yerno sería Benítez sí claro ¿por qué no los quería? ¿por qué había una mala relación? ¿usted lo sabe? no no lo sé y a ver ¿puede la abuela llegar a un extremo de tomar venganza con Loan? no sé no creo yo creo que si hay alguien alguien puede ser que la haya convencido le ha asesinado la cabeza contra el yerno contra la nuera pero es su nieto en definitiva puede ser no sé más allá de la mala relación con los mayores es su nieto y usted no me dijo taxativamente no lo pensó o sea no lo descarta y que ahora no no lo descarto claro no lo descarto es que no no es que ahora no se puede creer nada no puede confiar o sea ahora no se puede creer en nada ni descartar nada no le pregunto porque muchos pueden pensar Gabriela que para defender a su hermana usted termina apuntando a a esta señora a la abuela a Catalina que todos nos enteramos que Loan creo que no me equivoco es la primera vez que visitaba esa casa la segunda la segunda vez muy chiquito cuando fue la primera vez ¿por qué tampoco? por la mala relación de su de su mamá sí que le diría que sí pero el papá no sé el papá creo que yo escuché que dijo que lo llevaba que se llevaba bien y ahí los hijos le contradicieron que era la primera vez porque la primera la segunda vez era de bebé como que ni lo contaron exactamente Loan no tenía noción de la casa lo que dice Angie nuestra compañera que quería ir y que no quería ir Loan porque por lo que sé es muy pegado a la mamá es muy pegado a la mamá me dijeron que raro que se gente misma viene y me dijo que raro que se fue Loan porque es maricón una forma con respeto y no se quiere pegar a la mamá ¿viste? de hecho el padre le dijo a Loan que le pidiera permiso y para ir le tuvo que pedir permiso a su mamá Loan para ir porque el padre estaba yendo a caballo pero digo estamos pensando que la abuela pudo haber provocado el secuestro de Loan en venganza de la mujer de su hijo no te puedo decir eso yo no sé hoy José que es uno de los hermanos de Loan José es uno de los hermanos de Loan dijo que ese día Loan le pidió al papá acompañarlo a lo de la abuela es decir que no estaba planificado en principio que fue con el papá y llegó hasta ahí y todo lo que conocemos y un dato que decía Gabriela del tema del encuentro del hallazgo de la zapatilla que la Audelina dijo lo encontré yo y el comisario dijo no lo encontramos nosotros bueno más allá de eso de la forma en que estaba enterrada la zapatilla el botín lo que quiera aquí está la fotografía y demás algunos investigadores dicen no se corresponde con el peso de Loan Loan pesaba 29 kilos más o menos 26 29 kilos y la pisada es mucho más profunda en un lugar que no era que había un lodazal muy grande y le quedó adentro si había barro pero bueno Gabriela por último estamos todos buscando a Loan con vida estamos de acuerdo con eso si si obvio si y usted va a querer ayudar y seguir defendiendo a su hermana en su inocencia si y no tiene nada más guardado para decirnos es como yo dije yo defiendo yo defiendo a mi hermana porque yo confío en ella es mi hermana es mi sangre pero todo lo que se trate de Loan y quieran preguntarme si quieren sacarme de alguna doña yo le acompaño yo no le puedo acompañar a las marchas porque tengo a mi hermana pero yo le acompaño de todo corazón a la gente para que sepa que yo sí quiero que aparezca Loan yo también soy madre pero tengo a mi hermana que está presa y yo no quiero que esté ahí porque yo confío en mi hermana Gabriela le agradecemos mucho este testimonio y gracias Cristian Balbo excelente testimonio escuchaban ustedes a Gabriela la hermana las detenidas dijo yo sí yo sí quiero que aparezca a sabiendas de que ella sabe que hay gente que no quiere que aparezca Ale Pueblas con otro testimonio importante Ale adelante y a ver perdón nos está escuchando en estos minutos puede Ale perdóname porque lo tengo al doctor Marcelo Hanson que es defensor de los detenidos de los primeros detenidos doctor Hanson me está escuchando buen día ¿cómo le va? ¿cómo le va? ¿a quién representa usted doctor? para aclarar a Mónica Millaki y a Daniel Ramírez bien allí en el lugar donde está nuestro compañero es donde están por allanar ¿esto es así? no no tengo idea porque precisamente ayer en la conferencia de prensa recién nos enteramos que existe un legajo de investigación secreto lo dispuso el fiscal seguramente al inicio de la causa no sabemos porque nos enteramos de esa manera doctor Hanson ¿usted está viendo la televisión? no yo estoy trabajando bueno en 30 segundos nuestro compañero Alejandro Pueblas le va a contar lo que pasa con sus defendidos a ver Alex por favor contale al doctor Hanson si el doctor bueno lo aprovecho para saludarlo claro la situación en esta es que lo que tiene la justicia aparentemente en esta investigación paralela es que los defendidos del doctor Hanson son quienes fueron llamados por Benítez y Laudelina para ir al campo junto con otros dos niños otros dos vecinos para que se elija uno de esos tres en esa comida porque después que llegan los defendidos del doctor Hanson llega por una llamada telefónica Caillaba y Pérez junto con esta camioneta y demás y eso se une a otra pista que ahora después les voy a decir cómo llegamos ahí a un mensaje de whatsapp que es ya se perdió pero respecto a los defendidos del doctor lo que era abandono de personas y ahora el secuestro con fines de trata es que lo que tienen estos investigadores ya entrando en la justicia federal es que son llamados por Benítez y por Laudelina por eso en las próximas horas va a quedar detenida junto con los dos menores que sacaron a un vecino llamado Víctor para llevarlos allá para ver cuál de los tres se iban a llevar cuál de los tres se iban a ofrecer eso en este momento es lo que tiene la justicia federal por eso va a hacer nuevos allanamientos y también en la casa de Caixaba qué terrible los que armaban la vidriera doctor Hanson qué reflexión le merece esto que acaba de decir nuestro compañero Alejandro Puebla no entendí muy bien pero puede ser que eso abone la teoría de por qué tantas fotos de los menores y a dónde las enviaron por eso le digo que toda esa pesquita nosotros no participamos porque seguramente es parte del legajo secreto que hay y en el cual están trabajando los investigadores pero sí nuestros defendidos son coherentes y firmes respecto de su participación a ver qué es lo que dicen sus defendidos María del Carmen Millapi y Fierrito Ramírez que estaban ahí que se ven en el lugar que son invitados en realidad es invitado Daniel a este evento por Catalina el día domingo anterior por la abuela Catalina Antonio estaba informado obviamente que ellos iban a concurrir porque hace un tiempo que había empezado a concurrir a la casa de ellos con motivo de hacer un disco de arado que se lo fabricaba Daniel su tarea digamos como changa para sus ingresos para reforzar sus ingresos el herrero hace portones bueno todo lo que es está bien ahora doctor hasta ahí una abuela que quiere reunir a la familia y estar con su nieto loan sin embargo sin embargo usted apuntó entiendo a la abuela diciendo que practica algo que se llama sincretismo que tiene que ver con creencia católica y otras religiones como dando a entender que la abuela estaría involucrada usted ratifica estas declaraciones Guillermo los tiempos televisivos lo entiendo pero si lo explica si no se entiende lo que quise decir entonces explíquelo tiene todo el tiempo que desee doctor estoy haciendo una apreciación global con un título para que usted lo pueda desarrollar porque es muy fuerte que una abuela en este caso que alguien diga que una abuela está entregando a su nieto para una red de trata por eso le doy el tiempo que usted necesite no es que quise hacer una simplificación yo no lo dije así pero te lo explico como es yo encontré en la casa de la abuela esa señora Catalina un santuario bien que había tantos católicos algunos no los conocía mi experiencia al respecto viene del caso Ramoncito el que acabo yo de comentar hace 5 minutos bueno yo no se lo escuché pero a raíz de mi experiencia que sigo trabajando en esa causa hasta que algún día aparezcan los autores intelectuales la causa quedó abierta mientras usted habla estamos viendo el santuario y a la abuela prendiendo velas colocando estampitas pero siga doctor lo relaciono con una invocación que ella hace y que explica que le ofrece comida a los santos usted se basa en eso o sea la comida es un eufemismo de que puede ser una persona y que en este caso podría ser Loan como sacrificio la comida no es propio de ofrenda en el culto católico y tiene santos católicos aparentemente algunos estoy tratando que me deciden quiénes son porque hay varios y es algo que me llamó la atención por mi experiencia anterior y yo analizo todas las pistas desconfío de todo el mundo que estaba ahí y obviamente tengo que investigar todo eso es lo que dije y de ninguna manera puedo asegurar algo que estoy no 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 pero es una hipótesis o una inferencia que usted hace a partir de este ritual satánico que supuestamente practica la abuela ahora esto lo hace descartar la hipótesis de trata de personas o paralelamente a esto usted quiere ir por ambos lados para saber le pregunto si usted llegara a descubrir que sus defendidos forman parte de trata ¿lo va a seguir defendiendo? no ya lo reiteré varias veces pero le quiero corregir algo porque el apuro periodístico dice el rito satánico yo no hablé de eso no 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 lo digo yo porque buscando de qué se trata el sincretismo se habla de que es una cruza de religión tradicional catónica con otras paganas que algunos lo relacionan con ritos satánicos definición que busqué porque lo desconocía le explico le explico el sincretismo donde nace cuando vinieron los africanos a América no le dejaban practicar su religión que era el umbandismo entonces tuvieron que ocultarse detrás de los santos católicos pero en realidad ellos veneraban a su santo y tal así que tiene correspondencia en el catolicismo los santos que ellos veneran y tienen sus nombres propios y eso es lo que practicaba la abuela lo que practica la abuela catalina la abuela de León no sé qué practica no sé qué practica vuelvo a decir no sé qué practica pero es un indicio a raíz de que en Ramoncito después de de los allanamientos en este tipo de santuarios corriendo la cortina se encontraban estos santos que le estoy nombrando escalpelados cráneos que no se sabía si eran del cementerio de dónde de todos se encontró en ese caso a ver doctor la gente lo sabe Ramoncito perdóneme doctor Hanson y lo compartimos con usted qué pasa Alejandro Pueblas hay movimientos de bomberos con canes en la parte trasera para la casa de Caillava una delegación atención que está llegando ahora a la puerta de la casa de Caillava pero ahí vemos las camionetas con perros y demás llegando a la casa de Caillava y están empezando a estacionar esperando la orden seguramente algunos de los fiscales para hacer el trabajo correspondiente en esa vivienda hay mucho movimiento mucho movimiento policial y un dato más de donde yo estaba parado acá una media que ahora vamos a estar viviendo aproximadamente 150 metros para aquel lado solía parar el comisario detenido vaciel cerca donde está el caballo ahí a medio metro ahora también vamos a estar ahí para ver qué es lo que está pasando hace un día de muchos movimientos va a haber nuevos allanamientos y sin dudas que en el día de hoy va a haber nuevos detenidos sí vamos a recordar algo que también en las últimas horas volvieron a realizarse rastrillajes en los alrededores precisamente de la casa de la abuela de Catalina allí en el Algarrobal en 9 de julio doctor Hanson vuelvo vuelvo a usted con lo que estábamos hablando estábamos hablando de mi sospecha sobre esa situación sí y por qué mi sospecha ya le expliqué la justificación de haber actuado en una causa donde encontré muchos de esos santuarios y donde se encontró toda esa cuestión y bueno obviamente a mí me llamó la atención y es una línea que estoy investigando con un antropólogo claro ¿por qué? porque el caso Ramoncito digo para sintetizar también es un hecho ocurrió en el 2006 corríjame si me equivoco doctor de un chico que fue secuestrado con el que se practicaron ritos satánicos y cuyo cuerpo apareció mucho tiempo después decapitado producto de esta descripción que está haciendo estos rituales ¿esto es así? sí, sí se hizo un ritual ahí el único caso en la Argentina que tiene 10 condenados a perpetua ¿y usted ¿y usted por qué le ve similitudes al caso Loan? no, no le veo similitudes al caso y en lo que estoy tratando de iluanar pero sí encontré un dato bueno, pero a ver doctor usted tira un indicio y yo le digo hay similitudes si usted lo está tirando es porque hay una sospecha de que podría tener algo que ver entonces ahí sí podría haber similitudes a eso voy doctor usted habló yo tengo que investigar todas las hipótesis todas las hipótesis y a mí me han contratado para defender a dos personas que obviamente ellos se confiesan inocentes y que no han tenido participación alguna y yo ya les he advertido juntamente con mi socio el doctor Monti de que donde descubra que mintieron somos los primeros en irnos de la causa o sea si usted descubre que como sospecha la justicia fueron los entregadores los que dejaron perder entre comillas a alohan usted se retira usted se va no quiere saber más nada lo que fuere cualquier participación que yo perciba obviamente me va a comprender el secreto profesional no podré nunca decir nada será un secreto que no tendré que llevar a la tumba pero no no voy a participar más en la causa ahora Millapi Fierrito Ramírez a quienes usted representa que aducen que fue lo que pasó que ellos fueron invitados por el tío fue invitado Daniel luego del almuerzo a comer naranjas en ese famoso naranjal y sale con una bolsa de artillera en la mano después se le dice que estaba lleno Daniel porque estaba recién terminó la almuerzo y demás y bueno se quedó ahí en la mesa un rato después los chicos creo que entiendo por el relato ellos ya no estaban en la mesa estaban jugando adelante en el predio y después los chicos creo que entiendo por el relato ellos ya no estaban en la mesa estaban jugando adelante en el predio y después él lo sigue a los 10 minutos más o menos e invita a su esposa a ir y su esposa lo acompaña los chicos estaban en el predio jugando y le preguntan a dónde van y quieren ir con ellos y la Udelina la tía es quien los lleva a Loan hasta mitad de camino y ahí le señala dónde era el naranjal donde estaría porque Daniel lo había encontrado donde había ido Antonio y siguen solo ella y su esposo con todos los chicos hasta el naranjal y después al emprender el regreso del naranjal cuando se da cuenta la señora Mónica que faltaba un chico avisa a Antonio a través de uno de sus hijos que le dice avisarle que falta un chico y le descubre que se llama Loan porque Antonio dice falta mi sobrino Loan o sea que ni siquiera sabía según lo que le dicen a usted que el chiquito se llamaba Loan directamente ni lo conocían por lo tanto usted descarta lo conocieron ahí lo conocieron ahí de vista y después enteraron el nombre en esas circunstancias que le estoy relatando que ellos relataron en el expediente Ajá ¿Y ellos le apuntan a la Udelina por haber parado a mitad de camino? Dos veces los para a mitad de camino al regresar también ella se viene hacia ellos y ellos no regresan inmediatamente a la casa se dedican a rastrear por el monte o sea no volvieron ellos hasta la casa ¿Y doctor Hanson qué creen que pasó? ¿Que a mitad de camino había alguien esperando para entregar al nene? No sé cómo pasó puede haber pasado de muchas maneras pero pero algo pasó A ver porque si la Udelina se detiene a mitad de camino Espere espere hay una justificación temporal en mis clientes que ellos recibió Daniel un llamado que duró ocho minutos donde le comentaban sobre la salud de su hermano que estaba internado en el hospital de Bellavista o sanatorio no recuerdo bien y eso los desplazó A ver espéreme doctor Hanson espéreme porque esto es importante vuelvo a Ale Pueblas atención están pasando cosas allí en Corrientes Ale contanos por favor Sí estamos a la espera de un dato que ahora acabamos de desestimar sobre un nuevo allanamiento cerca donde estamos nosotros que sería una de las casas del comisario por eso íbamos a subirnos al auto para salir en vivo hasta ahí me acaban de decir que esperemos para no topercer parte de la investigación pero se va a hacer en estos momentos ya están haciendo un despliegue en un lugar donde se está realizando y se va a realizar en minutos nada más un allanamiento nos pide que esperemos vamos a respetar nosotros queremos encontrar a Lohan yo entiendo a muchas personas que o la forma de trabajar en la noticia todo aquí ha cambiado nosotros tenemos que ir a veces atrás para no entorpecer pero ya tenemos un dato de donde se está haciendo un allanamiento en este preciso instante para saber que es lo que está pasando me mandaron la ubicación y me dijeron ahora que esperemos que avancen un poco para obviamente podernos acercar al lugar y ver qué es lo que está sucediendo pero bueno la investigación ha dado este giro se está trabajando con ese giro decime tiene que ver con alguna de las personas que ya conocemos o se integra un nuevo actor a este lugar donde vas a ir a ver un segundito nos está mirando Guille también en este estado que por eso ahí me llega un poco y un poco mucho no te puedo decir pero están bien rumbeados te dicen a vos sí ese es el mensaje bueno mandale saludos a Guille bueno esperamos esperamos sale vos tenés total prioridad porque estás haciendo el seguimiento en vivo hacia un nuevo lugar que todavía no estaba estimado de todos los que ya conocemos de hecho está allí es como que todos se conocían la casa de de Caillaba y de este capitán de navío de Carlos Pérez evidentemente allí según la justicia hubo una connivencia hubo un plan urdido pero doctor Hanson quiero volver a usted y a esto que habíamos quedado de que la Udelina se detiene a mitad de camino y en donde supuestamente no hay un porqué y ahí ahí está el punto el punto cero digamos el comienzo de la historia de la trata según relatan algunos y entiendo que usted también refrenda esto ese comportamiento en dos oportunidades llama mucho la atención porque lleva al niño hasta la mitad de camino y los deja ahí señala el naranjal y de regreso el marido la llama a ella preguntando por el menor ya perdido o que no lo veían y ella se viene a Angau o sea al encuentro para mí simulado y el objetivo era de tener a este matrimonio que defiendo a Ramírez y su esposa a mitad de camino nuevamente en realidad un poco más de mitad de camino porque ellos ni bien salieron del naranjal a unos cien y pico de metros se dan cuenta que se da cuenta de la señora que faltaba un niño o sea doctor según la teoría de sus defendidos Loan no se pierde sino que lo pierden a propósito que podría haber habido alguien más a mitad de camino allí donde para la Udelina porque repito algo que es fundamental un nene perdido o va para el lado donde estaban los mayores o va para el lado de su casa si es que se orienta o empieza a pedir auxilio a pedir por su mamá y por su papá y esto no ocurrió Exacto hay también en el relato de mi defendido la señora Mónica ella dice que después de ese llamado de Antonio a su mujer a la Udelina se vuelve hacia el naranjal y no lo vuelve a ver más no lo vuelve a ver más hasta prácticamente el otro día cuando son todos detenidos en la comisaría digamos o sea cuando están comunicados que estaban demorados y demás o sea no perdió contacto por eso que yo digo si el objetivo era el nene tranquilamente en esa introducción de viaje tanto de ida como de vuelta mejor dicho de vuelta pudo haberse pergeñado sacarlo del lugar sin que se den cuenta el resto y no porque le iba a faltar ella recordemos iba a faltar iba a quedar muy en evidencia doctor a ver pensando o teniendo el pensamiento de los fiscales los fiscales lo que dicen es que sus defendidos son partícipes primarios que ayudaron a los que presuntamente según los fiscales organizaron esto en este caso Pérez y la funcionaria el marino y la funcionaria que fueron partícipes primarios que ayudaron a pergeñar esta idea que puede no sé habrá que probarlo puede ser pero obviamente obviamente que estamos hablando de yo no puedo revelar más elementos de la causa pero estamos hablando de cuatro o cinco niños más que estaban en el lugar como hacen que esos chicos después mientan en cámara sin embargo los chicos confirman la versión de que llegaron a Naranjal y que inclusive uno indica por el lugar donde salió Loan de Naranjal lo cual mi dependida no vio si advierte después de que faltaba alguien si pero los chicos lo que dicen es que en un momento determinado Loan dice me voy con mi papá se da vuelta y se va si pero lo que no precisaron ellos en que lugar dijeron eso no pudieron precisar los chicos a ellos lo llevaron al lugar estuvieron más de 100 metros del lugar usted conoce in situ el lugar no obvio que no estoy acá bueno por eso yo le cuento yo le cuento que para llegar al lugar si somos acá en el campo o sea para un chico de esa edad como Loan que es la primera vez que va no sé si antes con el padre iba a ese campo a otro campo no lo sé pero para un chico le va a resultar difícil ubicarse el punto cardinal donde está la casa de la abuela entonces usted lo que dice es que se perdió no no señor yo no sé para mí lo sacaron de ahí de alguna forma o sea pero si se le pudo haber perdido de vista por esos momentos en que se distrajo mi cliente y su marido la llamada ahora son 8 minutos y está probado está probado porque está la llamada está en el cruce telefónico con su hermana y tengo yo las pruebas que ya se aportó a la fiscalía el tiempo y el horario que duró la llamada ahora doctor mientras Javi te pido por favor vayamos al expediente y repasemos quienes son los detenidos que se les imputaba le quiero hacer una pregunta usted cree que después de esto y ojalá encontremos a Luan con vida van a empezar a aparecer como efecto cascada casos de otros chicos desaparecidos en corriente de los cuales no nos enteramos en los últimos años es una suposición que si puede ocurrir yo obviamente que si puede ocurrir es una suposición que puede ocurrir obviamente como toda suposición si las estadísticas no mienten y están los casos de los que ya están denunciados obviamente que los que no se denunciaron no se conoce y puede llegar a aparecer personas que nunca han hecho la denuncia o que han hecho la denuncia y no tuvieron investigación bien podemos repasar el expediente dale parte del expediente obviamente en este caso para compartirlo con el doctor el relato de los hechos si que el doctor lo tiene por supuesto dice debajo en la parte final de esta foja después mostramos otra más dice voy a leer textual el 13 de junio de 2024 alrededor de las 15 los imputados Carlos Guidos Pérez y María Victoria Caillava alias Vicky captaron al menor Loan Danilo Peña de 5 años de edad y lo trasladaron a un destino desconocido a la fecha con fines de explotación la captación tuvo lugar en inmediaciones del domicilio de Catalina Peña abuela paterna de Loan ubicado en el paraje Algarrobal de la localidad del 9 de julio departamento de San Roque Corrientes donde minutos antes Pérez y Caillava habían compartido un almuerzo con Loan su padre José María Peña su tía paterna Laudelina Peña y la abuela referida entre otras personas para lograr su cometido Pérez y Caillava contaron con la colaboración de los imputados Bernardino Antonio Benítez Daniel Oscar Ramírez alias Ferrito y Mónica del Carmen Millapi quienes pergeñaron estos últimos dos los representa el doctor Hans y llevaron a cabo una maniobra consistente en sacar al menor de la esfera de la custodia de su padre y llevarlo a una zona de Montes distante de unos 600 metros del referido domicilio con la excusa de recoger y consumir naranjas ayuda sin la cual los primeros no habrían podido consumar el delito nosotros tenemos placas en el quién es quién cuál es el rol de cada uno pero doctor a ver acá tenemos los sospechosos Antonio Benítez que es la pareja de la tía de Loan es uno de los obviamente primeros detenidos que para la justicia como cómplice primario podría ser el entreador de alguna manera la Odelina Peña tía de Loan también en este caso supuesta cómplice de su pareja Benítez pero recordemos que la Odelina no está no solamente no está detenida sino que nunca la llamaron a declarar Mónica del Carmen Millapi en este caso defendida por el doctor a mí ¿cómo doctor? ¿cómo? no, no, no a mí de Antonio Benítez bueno en este caso supuesta cómplice en este caso de Benítez después Daniel Fierrito Ramírez amigo de Antonio Benítez también supuesto cómplice de Benítez todavía estamos hablando de acuerdo a lo que dice la causa judicial que ahora tiene la esfera federal y Victoria Callaba que es funcionaria municipal supuesta secuestradora a ver en este caso lo que suponen digo el ex marino y la funcionaria son los que pergeñaron los cerebros los cerebros el resto ayudó a estos dos para concretar el hecho Pérez y Callaba a quienes se vio en notas hablando del caso bueno y Maciel bueno a ver lo interpretan como un supuesto encubridor porque lo que hizo lo que interpretan es entorpecer la investigación intentar incautó un teléfono intentar desviarla le incautó el teléfono a la mamá a la mamá de Loan no se lo devolvieron todavía y le dijo que ya se lo iban a devolver nunca se lo devolvieron esto es muy extraño y aparentemente de acuerdo a lo que hay por parte de la familia es que la justicia no le habría pedido esa incautación al comisario no 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 esto fue motu proprio lo cual no lo puede hacer los fiscales no dijeron nada es más Javi hay otros dicen que habría otros policías involucrados que Maciel no pudo haber actuado solo y que tenía el saber cómo llevar adelante esto a ver Gustavo Delía doctor ¿cómo le va? abogado penalista gracias por estar aquí lo veíamos escuchando atentamente ¿hay alguna pregunta que quiera hacerle al doctor Hanson? sí le quiero hacer una ¿qué tal doctor? perdón ¿cómo le va? ¿me escucha? sí sí doctor Hanson ¿qué tal doctor? el doctor Delía abogado penalista quiere hacerle una pregunta nos va a ayudar en este reportaje doctor adelante doctor tengo entendido tengo entendido que en el sumario le está pidiendo que espere ¿qué pasa doctor Hanson? ahí en ese relato sí de que hicieron recién no sé quién hablaba Javier Díaz estábamos repasando en el expediente el rol de cada uno de los acusados fíjese también no sé si Javier tiene el dato pero los fiscales han dicho que de acuerdo a las pericias que tienen el menor nunca se alejó 100 metros a los sumos del lugar o sea que ahí se contrapone la imputación y los hechos con las afirmaciones que ellos llegan ahora porque claro porque acá habla de 600 metros exacto sí el naranjal está a 578 metros sí el tema es que en la primera vista o por lo menos para buscarlo habían mencionado que habían llegado al naranjal después se determinó con la reconstrucción con los chicos allí en el lugar que no habían pasado mucho más de los 100 metros ciento y pico de metros por eso el nene se vuelve solo también que nunca llegó además los perros siempre se movieron en la zona de los alrededores de la casa y además doctor Hanson yo estoy de acuerdo seguramente con usted que la investigación no sé si decir la desastrosa pero la verdad no aclara dejó muchas aristas y dejó muchas dudas y hay muchas dudas respecto de cómo arrancaron todo está bien pero yo como abogado defensor necesito que le digan claramente de qué se tiene que defender claro entonces si ahora me introducen esto que no sé dónde está porque eso lo han dicho los fiscales en conferencia de prensa o a los medios pero no lo han incorporado a la causa eso de la teoría o la de los 100 metros no lo han incorporado y los chicos en cámaras que se dijeron que estuvieron en el naranjal y en el naranjal está a 578 metros está bien doctor pero a lo mejor los demás los otros chicos sí llegaron pero la trampa aburdida para el OAN era detenerlo a los 50 a los 100 metros y que no llegara pero me permite porque está aquí el doctor de Lía que quiere hacer una pregunta al exabogado penalista doctor qué tal gracias doctor Jansón comprendo que su trabajo es defenderlo a Ramírez ahora usted dijo claramente que en el recorrido que recibe el llamado su defendido aparentemente por un familiar ahí se produce la distracción y ahí se produce la captación que usted sabe bien que es es decir supuestamente ahí sucede el hecho que lo pierden al chico ¿no? es decir no saben dónde está mi pregunta es mi pregunta es pero espere no es lo que yo dije y no es lo que está en el expediente a ver cómo es ellos llegan hasta el naranjal con todos los chicos ¿y entonces? en el naranjal que no es un espacio abierto es como una cueva de vegetación silvestre por sobre el naranjal ahí recibe el llamado Ramírez sí, sí, sí está moviendo la imagen distrae la atención tanto él como su esposa por el contenido del llamado durante ocho minutos y cuando salen del naranjal a raíz de este llamado deciden volver cuando salen del naranjal a unos 100, 150 metros la esposa Mónica se da cuenta que falta un chico ¿tenía buena señal de celular? porque la hermana de Millapi hace un rato dijo que Mónica dejaba el teléfono en el auto porque no tenía señal en el campo doctor bueno, no sé el teléfono de Millapi siempre estuvo en el auto yo estuve en el naranjal y recibí llamados bien, entonces había señal pero aparte eso es fácil de corroborar por la pericia el lugar está seguro por la antena sí no, no, está bien pero le quiero decir que todavía no tenemos los informes del acusamiento telefónico pero si es mentira va a ser una de las causas por la cual me voy a retirar a esto queríamos llegar doctor Hanson un poco para hacer una apreciación global de todo lo dicho usted cree obviamente que sus defendidos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario si es que la justicia lo demuestra y hay dos y eso debemos creer todos está bien pero por eso quiero llegar a esto a su criterio es en este orden o tiene que ver con un secuestro para ritual o tiene que ver con un secuestro para trata de personas usted lo circunscribe allí lo de que Loan está perdido y que pudo haber sogado una laguna etcétera eso está para usted descartado lo mismo también para la justicia hace tiempo Yo lo descarté desde el inicio desde que empecé a trabajar en la causa al tema de que estaba perdido porque ya sabía de los ratirillajes que se hicieron conozco más o menos cómo se hace en la efectividad de los perros y demás no solo por esta causa sino por otra donde han intervenido y era imposible que no fuera hallado y siendo un chico como dije de esa edad no se iría Está claro o es trata de personas o le pregunto y ya con esto termino o hay que seguir mirando a la abuela y a la casa de la abuela y ese santuario En cualquiera de los dos casos u otra hipótesis que también manejo siempre hay que mirar el círculo familiar Bueno Siempre hay que mirar al entorno familiar Sí Exactamente Yo desde un inicio dije que todos los que estaban presentes debieron ser demorados incautados Pero perdón doctor Perdón perdón Y con esto ya terminamos ¿Usted incluye también a los propios padres? A todos Sí Como mínimo tendrían que haber los llamados a declarar La madre no estaba presente en el lugar obviamente que no desde un comienzo Está claro Pero estaban en la zona donde desapareció Sí No, la mamá no No, la madre no Yo estoy hablando de los que estaban en la mesa La familia Estaban en esa foto Estaban todos Es decir Los llaman a todos los chiquitos A la cámara de Hessel y a la Odelina por ejemplo ni siquiera declaración ni una testimonial Vaya que puedan estar esperando otra cosa ¿No? Como estrategia Yo, como punto de partida de la investigación debió procederse así No se hizo Bueno, perfecto A mis clientes le revisaron el auto la casa de arriba abajo y no encontraron absolutamente ningún indicio Bien Entonces ¿Por qué está Ya tenemos que cerrar? Sí Pero ¿Por qué está preso entonces? Y además le indica una connivencia una partícipe primaria de un delito de trata ¿Cómo está preso entonces? En el inicio de una investigación que para poder permitirle tener detenido a personas el fiscal debe imputarle un delito y pedirle las medidas coercitivas que estime Al ser un delito grave pidió la prisión preventiva y se la dieron Estamos en el inicio de una investigación o sea esto formalmente está bien Doctor Hanson Quiero agregar que es común en este tipo de investigaciones los investigadores más expertos utilizan un método que es si hay cinco dejamos adentro tres y a los otros dos lo seguimos que puede formar parte puede formar una estrategia de ese legajo secreto Seguro Seguro Doctor Hanson gracias por por esta comunicación y vamos a seguir charlando le agradecemos mucho todavía tanto misterio tan espurio Doctor Delia me gustaría que haga usted su cierre con la mirada que tiene sobre este caso Claramente yo lo escuché acá al colega está cumpliendo su función él cumple la función de defenderlo y es lógico y es su trabajo yo creo que estamos frente a un delito de trata de personas claramente está acreditada la captación del menor en ese punto que dice que recibió el llamado y que no se dio cuenta esas distracciones es justamente por el cual son los momentos clave para que el chico sea sustraído de ese lugar segundo punto después hay indicios del traslado el 4K que supuestamente iluminó el arrojo de que se habían constatado ¿no es cierto? elementos del ADN del menor a ver estamos frente al delito de trata de personas por eso pasó a la justicia federal y porque hay elementos vehementes que acreditan ello que si el doctor no puede decir no estamos frente a la duda no yo no tengo ninguna duda ya hay elementos que acreditan el delito de trata de personas pero usted no está defendiendo a los imputados y segundo punto nos olvidamos que el señor Benítez creo que tiene antecedentes por abigiato claramente a ver estamos frente a gente que conoce el delito sabe de sustracción de cosas por eso sabe de abigiato a ver yo creo que ahí está un gran colaborador de este hecho el señor Benítez usted traslada la sustracción de animales al poder urdir un plan para sustraer a una persona yo creo que el comisario le saca el celular a la madre justamente para para que se eliminen pruebas claro entonces claramente acá el comisario saca elementos para que la justicia nunca llegue a ese celular y segundo los comisarios saben si en un lugar tan chico como el 9 de julio quien tiene antecedentes quien no saben todo y se conocen todos porque tengo una familia que es del interior del país entonces sé cómo opera esto por eso Guillermo no tengo duda que trata de personas a ver y como dice Gustavo a ver a veces pasa pero no en un caso con esto que tienen a todos los medios nacionales encima los locales los provinciales y demás que un fiscal diga vamos a hacer una cosa vamos a detener estos tres y después detenemos estos dos mientras tanto seguimos los otros esto no es así por más que haya sido deficiente la investigación no crean en esto el abogado defiende y puede decir todo lo que pueda ser necesario para defenderlo aún ante la cámara pero no pasa eso los que están detenidos y además tienen una imputación hoy gravísima no es bueno un hurto de una gallina un nene que se cayó y nada más y bueno no lo cuidaron esto es una imputación gravísima para todos los que están detenidos y faltan más todavía acordate que el juez de garantías dijo que los fiscales habían confiado en el primer diagnóstico en cuanto a que el 11 había perdido por eso subestimaron la investigación bueno cuestiones muy raras muy extrañas lo único que queremos es que este chiquito aparezca con vida son las 11 y 27 tenemos que hacer la pausa doctor De Lía lo invitamos le agradecemos su tiempo si puede venir mañana o pasado vea su agenda para nosotros estará muy bien porque ilustra nuestro programa y nos dicen que Ale Pueblas después del corte tiene información exclusiva de lo que está pasando allí en corriente rápidamente vamos al corte doctor Gabriel Lambán bienvenido gracias por estar en nuestro programa vamos a hacer un paréntesis en medio de todo lo que nos está pasando para hablar de nuestra salud que siempre es muy importante fundamental sobre todo del aceite de krill hace un tiempo escuché que hasta el propio Papa Francisco se desayunaba con el krill que le hacía muy bien a su salud ¿de qué se trata doctor? bueno vos sabés que tenemos lamentablemente una dieta muy inflamatoria trajimos algunas placas para explicarle a la gente del otro lado porque realmente este espacio de salud que tenés en tu noticiero tiene mucha repercusión no solo acá sino en Uruguay y me escriben todo el tiempo ya te dije ahí estamos primero sí es impresionante y esto del omega 3 el omega 6 mucha gente me pregunta el tema puntual es que tenemos una dieta inflamatoria la dieta inflamatoria es cuando claro lo que comemos nos inflama y eso nos genera enfermedad ¿qué quiere decir con esto? la gran cantidad de los alimentos de los argentinos 50% son ultraprocesados y qué quiere decir bizcochitos empanadas pizzas angustitos lo que come la gente y somos muy farinacios somos mucha harina total entonces fíjate este dato la dieta debería ser al revés de lo que estamos haciendo debería tener menos omega 6 y más omega 3 EPA DHA o DHA EPA que ese ¿por qué dice ese nombre DHA EPA? porque esos son las grasas saludables para nuestro cerebro para nuestro corazón para los triglicéridos o sea hay grasas saludables exactamente y esas provienen por ejemplo del aceite de krill hoy se denomina kapskrill así es como se llama realmente cómo se consigue este aceite este DHA EPA ¿y qué nutrientes y compuestos tiene el kapskrill? bueno el kapskrill tiene varios nutrientes además a diferencia de otras cápsulas de pescado que mucha gente toma tiene colina astaxantina que voy a explicar cada uno y DHA EPA la astaxantina Guille es uno de los antitumorales más importantes que existe en la naturaleza porque el krill viene de un molusco vamos a decir de un camarón muy chiquito que come las ballenas en el mar antártico ¿cuándo decían antitumorales para prevenir enfermedades oncológicas? oncológicas sí, sí de hecho hay estudios sobre astaxantina como antioxidante y también para prevenir enfermedades oncológicas entonces sumar aceite de krill tiene más omega 3 porque la gente no consume omega 3 y esto es muy importante también hay gente que me dice doctor consumo chía bueno eso es la semillita ese es aceite pero perdón acá krill no se vende sí, sí como caps krill se consigue hoy en día claro pero el alimento el alimento en el sur hay gente que compra no lo vi en ningún restaurante ya es que un paciente mío compraba krill en el sur pero la verdad es que es muy raro sí, es muy caro y no lo podés conseguir hoy realmente los beneficios además no es del animal vamos a decir completo sino del aceite que viene luego de la trituración que lo hace un barco en la Antártida o sea en el mar Antártico y ahí se genera claro exactamente para qué efecto claro entonces ahí obtenés la dosis de omega 3 ahí vamos con esto el ala ven ahí lo que dice ala ahí viene principalmente los aceites vegetales los frutos secos también el EPA DHA que viene del krill después tenés diferentes tipos de ácidos grasos saludables vamos a pasar a la segunda placa de por qué es muy importante el aceite krill o caps krill primero principal a diferencia de otros aceites de pescado ni hablar los aceites vegetales el caps krill lo que tiene es que es muy estable tiene mucha absorción esto se diferencia de las otras cápsulas de pescado y tiene otros nutrientes como dijimos las tachantina colina y los fosfolípidos y además el tema de la contaminación mucha gente me pregunta en el Instagram en Labman Salud en las redes sociales doctor el krill está contaminado y la verdad es que la pregunta es mira ¿dónde se pesca? en el mar Antártico entonces tiene una certificación el caps krill que se llama goed que es de máxima pureza y sin contaminantes que es lo que tiene el laboratorio Framingham porque esta pregunta también se traslada el caps krill es del laboratorio Framingham claro a veces me pide un salmón porque y todos te dicen pero mira es lo mismo porque el salmón está medio contaminado también a ver en ese caso yo estoy de acuerdo con vos ¿ah sí? en ese caso yo estoy de acuerdo con vos porque muchas veces el salmón es puro de Alaska o sea bien no de criadero es imposible no de criadero probablemente lo que más consuma sea antibióticos y colorantes de hecho el color de algunos salmones se hace con la astaxantina no en serio como que los colorean claro la astaxantina cuando van a ver una cápsula de caps krill es roja sí es roja pero sé porque todos los días consumo una pero porque es roja porque tiene astaxantina que es la que te comenté recién eso es lo que le utilizan de colorante para el salmón de cautiverio ahí están para que la gente y ahora vamos con los beneficios por qué recomiendo caps krill y tomar omega 3 bien primero principal hay una información muy importante mucha evidencia sobre la inflamación tanto crónica como aguda si vos estás sufriendo por ejemplo de artritis fibromialgia dolores articulares lo primero que haces es tomar un analgésico si vos sumarías el aceite de krill caps krill y por ejemplo lo complementas con serrapep que en algún momento hablamos y vamos a hablar seguramente de alguna nota vas a tener un efecto antiinflamatorio muy natural y la verdad que no tiene efectos adversos después por otro lado la salud cardiovascular cada vez más más evidencia científica sobre triglicéridos hígado graso y colesterol muchas veces lo combino con menacor que en algún momento hablamos que es digamos para disminuir la leora de arroz rojo la monacolina acá y digamos caps krill menacor y K2 CADOS en menacinona 7 es a triple combinación para el corazón para arterias excelente es excelente entonces mejora los niveles de triglicéridos después el tema ojos visión el aceite de krill el DHA EPA que estamos hablando mejora los fotoreceptores de hecho hay un suplemento que se llama OQ Omega que es especialmente para los ojos así que si tenés por ejemplo hipermetropía o presbicia vas a mejorar mucho tomando el aceite de krill la memoria el cerebro necesita fundamental para hoy necesitas porque metemos datos 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 y a veces nos asustamos y decimos como no me acuerdo el nombre de tal o cual persona mejora muchísimo con kapskrill o sea el kapskrill va apuntado a millones de personas y tiene problema con una dijiste dolores dolores ni hablar es muy buena opción yo tomo todos los días una o dos cápsulas de gelatina blanda de kapskrill por la mañana si tomas por ejemplo una estatina y lo querés complementar lo podés tomar por la noche yo tomo con el desayuno ¿estoy haciendo bien? está muy bien Guille porque tuvimos una charla hace poco uno de los expertos más importantes de krill y le preguntamos ¿es necesario tomarlo en un horario especial? como es tan de alta absorción se puede tomar en cualquier momento del día hoy por ejemplo hay un lanzamiento también del laboratorio que se llama Kelat B12 mucha gente tiene trastornos de memoria yo recomiendo tomar la Kelat B12 obviamente midiendo la B12 pero generalmente todo el mundo tiene baja junto la Kapskrill y mejora muchísimo la memoria excelente y realmente cualquier duda Guille yo voy a poner en mi Instagram dudas sobre Kapskrill porque realmente entre una o dos cápsulas equivalen fíjate esto una de Kapskrill equivale a dos o tres de pescado espectacular o sea si la persona está comprando aceite de pescado con 30 cápsulas de Kapskrill ahí ya se asegura todo el mes teniendo el doble de la potencia arroba labmansalud ok si te quedó alguna duda no si no que es ahora entonces sáquenlo arroba labmansalud ok sáquenlo ok sáquenlo ok pero vamos a hablar de Kapskrill porque realmente es un tema que a mucha gente le interesa y vos lo veis tomando hace muchísimo tiempo hace mucho y el papa también lo toma por sus dolores articulares no por el corazón ah pensé que era por fíjate que antes silla de ruedas el papa si pero bueno digamos lo viene tomando hace mucho tiempo y mejora muchísimo esa sintomatología así que baja los niveles de analgésicos también bueno doctor muchas gracias por cuidar nuestra salud siendo las 11.43 de este día martes Lucio ¿a cuánto está el dólar blue? en este momento el dólar blue está 1.355 pesos recordemos que ayer cerró en 1.330 ajá y me parece que ya entra a una zona porque se recalienta hay un poco más de plata en la calle digo el argumento de la nueva emisión puede ser un argumento de muy buen marketing para épocas de campaña electoral pero siempre se emite algo excepto que vos tengas un sistema cerrado como era la convertibilidad siempre se emite algo acuérdate que le hicimos una entrevista a Roberto a Kachanosky que dijo que la emisión era un 70% de diciembre esta parte siempre algo de emisión hay y digo un poco eso otro poco que si bien hay sectores de la economía que se están hundiendo ayer el PBI se dio la caída oficial del primer trimestre 5,1 hay otros que son rentables y entonces hay un poco más de demanda de dólares los plazos fijos no son atractivos el ministro Luis Caputo dijo que se había terminado la época de las tasas de interés negativas que ahora iba a empezar a ser positiva todavía seguimos esperando entonces la verdad que toda persona a la que le sobra un peso lo vuelca al dólar la semana digo si vos querés tener la mirada optimista o pesimista el vaso medio lleno medio vacío si vos querés ver el vaso medio lleno hace dos semanas después de la sanción de la iBases el dólar bajó había subido bastante bajó si vos querés ver el vaso medio vacío bajó dos días y volvió a subir y ahora está por encima no te puedo decir un número certero 1.390 1.400 pero definitivamente si la tendencia sigue siendo esta ya estamos en zona de riesgo con respecto si el dólar blues sigue subiendo la posibilidad es que esto rebote la inflación y obviamente es el mayor riesgo bueno muchas gracias lucio 11.45 hacemos la última pausa no se vayan bueno la noticia es de último momento vamos por la pista paraguaya vamos a aprovechar estos 8 minutos para hablar con niño cardoso que es el jefe de interpol de la hermana república del paraguay cardoso muchas gracias por estar allí le habla guillermo andino guillermo el agradecido soy yo a tus órdenes a la hora de estudiar y lo que pueda y lo que pueda la audiencia querer saber de este caso bien a ver lo que queremos saber es si es algo consuetudinario si es algo cotidiano algo que se habla a diario allí en paraguay respecto de la posibilidad de que haya unida y vuelta de chicos sobre todo de la argentina a paraguay y que puedan ser secuestrados y trasladados de la manera que se sospecha que ha acontecido con el pequeño loan de 5 años mira Guillermo la verdad que en 27 años de servicio creo que es la primera que estoy escuchando un caso como esto pero no me malinterpreto o sea casos de desaparición de chicos lo tenemos en paraguay pero no tenemos un caso de desaparición de mucho tiempo y mucho menos nunca identificamos chicos de argentina que hayan llegado a paraguay para ser o explotados o o traficados verdad es realmente es la primera vez y es más estamos trabajando tan de cerca con tanto la policía federal como las policías de la provincia y hasta ahora no tenemos un solo elemento material de prueba que nos haga sospechar o inferir de que el loan puede estar en territorio paraguayo ajá a ver si cardoso lo que lo que se dice también es que hay pasos fronterizos por los cuales uno cruza caminando por por puentes por lugares insospechados y que con solo caminar 10 metros ya está del otro ya sea de argentina paraguay o de paraguay argentina digo y eso es muy difícil de controlar usted está de acuerdo con esto mira conozco conozco la frontera desde triple frontera que es frontera alto para la misiones eh itapúa paraguay misiones argentina ni en bucu paraguay corrientes argentina ni en bucu paraguay chaco argentino ni en bucu formosa mira son kilómetros y kilómetros de río el control migratorio en fronteras secas es mucho más fácil que en fronteras hídricas claro pero lugares de paso como como están diciendo muy poco o sea generalmente siempre es necesaria una embarcación o sea no es un paso con puentes que uno pueda pasar ¿verdad? pero y el control es no seguro ¿sabe por qué le pregunto Cardoso siempre con el respeto que me merece la tarea que sé que usted realiza hace mucho tiempo lo que dicen es que Logan puede estar en Paraguay habiendo cruzado por estas fronteras porosas porque no existe la posibilidad de poder tener una logística de manera tal que se puedan cubrir todos los lugares de paso totalmente yo creo que eso es una topía de decir que el control tanto de Argentina como de Paraguay en los lugares no habilitados es un control es un buen control son como te dije es muy complicado pero y es por eso y es por eso que el contrabando tiene vida por eso hay hechos funibles que tienen vida en fronteras de Brasil con Paraguay en fronteras de Paraguay con Argentina y en viceversa en todo el mundo las fronteras siempre son permeables no hay fronteras sí señor comisario buen día Javier Díaz la saluda ¿tuvieron alguna alerta en la cual tuvieron que ustedes ir a certificar si se trataba o no de este nene argentino desaparecido? sí Javier tenemos tres ya intervenciones la primera en presidente Franco que es triple frontera sí que fue una llamada anónima que entró por uno por el 134 acá de Argentina la policía federal nos pide esa colaboración tuvimos un tiempo de respuesta menos de 30 minutos fuimos al lugar encontramos el lugar que estaba en la denuncia encontramos unos circuitos cerrados levantamos imágenes del circuito cerrado pasamos a Argentina y evidentemente no era Loan era un chico mucho mayor que Loan no tenía las mismas características tampoco estaba vestido como él después 24 horas después tuvimos otro pedido de colaboración en Asunción en un mercado muy conocido que es el mercado municipal número 4 que es un mercado enorme fuimos hablamos con quienes dijeron en la denuncia anónima que podían tener noticias del OAC se labró el acta correspondiente hicimos el informe remitimos a Argentina y hoy a las 12.30 de la mañana ya de madrugada volvió a haber una noticia que también me pasó el señor jefe de la policía federal con el señor jefe Interpol fuimos inmediatamente verificamos con la policía de la comisaría seccional de la jurisdicción se labró el acta se tomó entrevista con testigos de la zona y efectivamente no tuvimos ninguna posibilidad Cardoso a lo largo de su vasta carrera ustedes han desbaratado redes de trata de secuestros de chicos para adopciones de estas características espurias o con los fines de pedofilia la última bueno vamos a hablar de estadísticas tenemos mucha experiencia en cuanto a la desarticulación de organizaciones de trata de personas con fines sexuales con ramificación a Europa tenemos cuatro operaciones exitosas con Europol con policía de España de Francia pero de chicos hasta ahora no lo hemos tenido casos de desaparición de chicos fueron casos de una nena que hace hace como 20 años fue abusada y se murió un chico que lo secuestraron y esclarecimos el caso pero con el tinte de la pregunta que me lo estás haciendo no recuerdo en 27 años ¿verdad? y Cardoso visto desde su experiencia con toda la información que usted tiene y el ida y vuelta que sé que está comunicado con la policía de la Argentina ¿qué mirada tiene usted respecto del caso Loan? mira tuvimos un caso parecido en Paraguay en la zona del Chaco Paraguayo de un chico también que desapareció unos meses pero que lastimosamente lo encontramos después ya muerto en un en un arroyo en un ahí ¿verdad? que también parecía se trabajó muchísimo claro no puedo comparar el caso Loan porque no conozco a profundidad pero sí pusimos a disposición del Ministerio de Seguridad una brigada que puede estar en Goya apenas se tenga la autorización por lo menos para observar llevar el know-how que tenemos nosotros en cuanto a la experiencia de personas desaparecidas y todo lo que necesite en el campo analítico en el campo de equipos tecnológicos que le va a ser mucho más fácil a la Argentina llegar a los de Asunción Paraguay que llegar a los de Buenos Aires ¿verdad? así que nosotros la sensibilización que tenemos y lo duro que es ver todos los días la noticia lo van tanto en Paraguay como en Argentina no hay un corazón que resista y no se solide y dice con esta situación seguro lo que nos preocupa es el paso del tiempo los días ya vamos para casi dos semanas 12 días sin LOAN y quiero si usted me permite compartir empezar a compartir esta nota nosotros hacemos un pase al mediodía esto empieza a ser ya territorio informativo de alguien que usted conoce también como nuestro colega Facundo Pastor porque en la continuidad de esta charla sigue habiendo muchísimos interrogantes pero también recurre usted para preguntarle que el paso del tiempo es directamente proporcional a las posibilidades de encontrar o la peor noticia o de no encontrar a LOAN y ya lo comparto con Facundo que tal buen día gracias Guilla atentamente escuchándolo al jefe antisecuestro de Paraguay es muy importante cuando un funcionario de la jerarquía de Cardoso sin dudas y con la predisposición que está mostrando Nimio explica aclara de alguna manera clarifica cuestiones me parece sumamente importante comisario Facundo Pastor los saluda gracias por estos minutitos le quiero quiero recapitular algunos datos que usted contaba usted sabe que hay mucho mito detrás de lo que son las fronteras no